Música Gente, acabo de volver del colegio Es la 1 y 50, salimos 1 y cuarto Pero bueno, el colectivo tarde, que se yo Y nada, ya nos empezamos a preparar Pero, pero mira esta botellita Que linda botellita, papá Ay, como come Que lindo, como come Ay, que lindo gatito Que tengo yo Gente, les contamos nuestra situación actual Son las 4 y cuarto A las 5 llega la peluquera a casa A peinarnos Y estamos yendo a el lugar De nuestro barrio, por así decirlo Donde hay ropa y eso, porque no sabemos Que ponernos, no tenemos ropa Y estamos yendo a comprar Porque no sabemos que ponernos, literal Pensábamos que teníamos, pero no Son las 5 pasadas Por suerte no llegó la peluquera Está demorada Me acabo de comprar un top El plateado que vieron Y ahora me voy a comprar un blazer Estamos yendo a comprar el coso Llegamos a llegar tarde a los Martín Fierro Me mato Ya me compré Me compré Me compré el blazer Y nada, estamos yendo a casa Y yo ya estoy Ahora Brie está viendo Porque me voy a quedar con la peinadora En casa Y mi papá y mi hermana Se van a ir a comprar su ropa Hola, por si nos quieren ver Hoy en los Martín Fierro Vamos a estar a las 8 de la noche Empieza la alfombra roja Y lo va a estar cubriendo el canal Crónica Así que nos subimos ahí Gente, estamos yendo Estoy con la linterna Muy tarde igual Estamos por entrar en la alfombra roja No, 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 no No, 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 no Hola, Nati Hola Ah, no, 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 no Recibot, a todos No, 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 no Me encanta, yo sé, sé Porque nosotros también le mostramos Mucho de lo califican Así que no tenemos Esto puede ser el canal Para hacer no sacar ¡Suscríbete! Estamos llegando a la premiación Ay no se están gritando Y invitamos a Chacha Moria Kazá Kaisel Laura Fernández Ángel Leorito Nadie Jó Y Uri Domínguez Ángel Leorito Felicitaciones No Gente Moria se acaba de escrachar Sola eh Mal Dijo Ángel me pidió Y supuestamente Venga lo voy a salir Venga lo voy a salir Venga lo voy a salir Ganó Ángel Lebrito Y sube Moria Y dice Ángel me pidió Que yo suba What the fuck Osea Para mi no se lo voy a salir A ver A ver A ver Grammy Belus Nariva Danilo Y el Garador SOT RAN No me entusiasmo ¿Qué pasa a él? ¿Qué pasa? Pocino Daniela Chepi Su profeta Suxto 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 ¿Se quiere ir con ustedes? ¿Se trata de la ruptura? El segundo El segundo El segundo que me golpea ese compadre, El Nilo Mariko Baracus Kecio Mika Suárez Julián Serrano Mariano Bondar ¿Quién gana? ¿Quién gana? Mika Julián Mika Mika Suárez ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Mariko Baracus Kecio Están por nombrar a Lucas Y es este ¡Vamos! ¡Giengana acá! Tiene que arreglar a la Lucas 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 Olé, 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 olé Lucas 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 ¡No puedo creer boluda! No lo vi, no lo vi No, no lo vi No he preparado la hora porque gracias que no pensé que iba a ganar ¡Vamos! Infierro digital 2018 al mejor de los mapitos en YouTube ¿Quién ganó? Es para Peñal Hernández Gente, nos estamos yendo de los premios Bueno, bueno, acabamos de salir Escuchen mi voz Y nada, nos estamos yendo Bueno gente, ya acabo de llegar a mi casa Escuchen mi voz, o sea Fui sin voz, pero no tanto Es como que terminé Pero bueno, nada, yo estoy acá en mi casa Me pude sacar los zapatos altísimos que tenía Chicos, no puedo hablar, tipo literal, no puedo hablar Y nada, ahora sí, estoy súper cómoda Y nada, les quiero agradecer a todos ustedes Porque obviamente esta experiencia hermosa Sin ustedes no hubiese sido posible Estoy súper agradecida de haber podido vivir Esta experiencia, digamos La pasé súper lindo, nos hicieron notas para la tele Hablamos con un montón de personas, la pasamos súper lindo Me reuní con las personas de YouTube Que más me llevo y nada, aposta Que la pasé muy, muy, muy lindo No, no, no puedo hablar, tipo soy un robot Ahora me voy a tomar un té porque escuchen mi voz Pero nada, básicamente eso, quería despedir el vlog Y agradecerles a todos ustedes, obviamente Estoy súper, súper, súper contenta Otra experiencia súper linda Con esta boya no les puedo decir nada más Ya saben todo lo que los quiero Y nos vemos en el próximo video Chau Yo quiero Yo quiero